En la Ciudad de México viven alrededor de 4.500 personas en situación de calle, de las cuales 86% son hombres y 14% mujeres. Esta población va por la tercera generación, pues las personas que se detectaron en esta situación ya han tenido hijos que a su vez también han sido padres. El secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Ramón Amieva, comentó que lo que se busca es lograr la reinserción de estos grupos a la sociedad, por lo que la dependencia cuenta con diferentes programas de atención como comedores públicos, hogar CDMX, así como 10 albergues. Sin embargo, el hecho de que estas personas vivan en la calle por elección limita la intervención. Con información e imágenes de María Ángel Calderón, Notimex.